Esperando no estás una noche más Decidí tu víctima fatal Hay una especie de lluvia frialdad Dentro de tu ojo animal Ojo animal Nunca su secreto contará Nunca su secreto No habla más, no ríe más Como suposición Enhoraste la luna a yema Al decidir por su condición Y al dejar de existir La piel de los demonios Ojo animal Nunca su secreto contará Nunca su secreto Hay una especie de Tremenda frialdad Dentro de tu ojo animal Ojo animal Nunca su secreto contará Nunca su secreto Número de tu ojo animal No se sueza Número de tu ojo animal